hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver los auriculares lenovo ok xc 80 thin plus ok concretamente pues son estos auriculares que estamos viendo que nos vienen pues embalados en esta cajita ok a modo de que podamos aquí guardarlos y cargarlos ok ahí vemos pues los pinchos pues que nos van a cargar la batería del auricular de acuerdo también nos viene aquí para regular el sonido de acuerdo para arriba y para abajo que hay más y menos de acuerdo aquí lo podéis ver ok y también pues felicitar a la marca ok por crear unos auriculares y poner en el mercado unos auriculares o que hay felicidades lenovo hay que pues que cuando se tiene cuando se hacen las cosas bien pues hay que felicitar a la gente felicidades por sacar estos auriculares competitivos ok de calidad ok con una buena relación calidad precio ok unos auriculares pues que dan buen resultado son económicos y pues son de calidad de acuerdo hay que felicitar a las marcas también cuando hacen las cosas bien es lo recomiendo pues tanto para deportistas como para ser para personas normales ok qué pues tiene este tipo de asidera este tipo de soporte para que no se nos mueva de la oreja esto es ideal pues para deportistas ok ese tipo de sujeción para que se nos caiga y también podéis usar pues gente normal los uso tanto para hacer deporte como pues en mi día a día normalmente y la verdad es que tiene tienen una excelente una excelente calidad de sonido y son muy económicos de acuerdo en la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis comprar este tipo de auriculares ok también destacar pues bueno que tiene pues tienen esta pantalla ok y aquí nos indica pues a cuánto están cargados que ya están a tope y los cargaríamos pues con un simple usb conectaríamos pues allí donde tuviéramos un cargador de usb de teléfono ok en el pc etcétera etcétera de acuerdo nos vienen aquí bien embaladitos sólo tendríamos que asociarlos a nuestro teléfono pulsando el botón de bluetooth ok pulsando el botón de bluetooth con los auriculares cargados asociaríamos los auriculares con nuestro teléfono y nos dejaríamos de cables y de pues cosas absurdas como pues tiene samsung por ejemplo que te obliga a comprar sus auriculares originales y no son compatibles o pues escuchar sonido pues desde aquí aprovecho pues para decirle a la marca que pues con los tipo c y dejando atrás el cargador de jack de antiguo pues yo personalmente no lo encuentro bien ok y hay mucha gente pues que también tampoco lo encuentra y esta es una buena solución si no queréis comprar pues los auriculares por ejemplo originales con cable de samsung estos los vais para poder asociar perfectamente funciona muy bien y pues os vais a olvidar de cables y vais a quedar encantados ok yo soy muy exigente con este tipo de accesorios y la verdad es que estoy sorprendido de la de la de la de la buena relación calidad precio ok pues en más abajo os dejo el enlace y no olvidéis en suscribiros activar la campanilla darle a me gusta y compartir el vídeo gracias amigos y hasta el próximo vídeo